Hoy probaremos todas las frutas mamut dentro de los juegos de One Piece en Robux. Además le pondremos una nota del 1 al 10 para decidir cuál es la mejor fruta de todos los juegos. Y comenzaremos con Blox Fruit donde tenemos la fruta permanente, que quiero recordar que costaba más o menos unos 2.500. Aquí podéis ver que el diseño es guapísimo, cuesta 2.350 Robux, unos 24 euros, bastante cara. Y además es mítica, pero quiero enseñárosla porque creo que Blox Fruit merece muchísimo la pena. Y eso que todavía no he probado en diferentes juegos, pero siendo aquí una fruta mítica, creo que hay que darle una chance. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Por qué se están golpeando? En fin. Y suscríbete porque el 86,9% no está suscrito y eso me pone muy triste. Ahora sí, comencemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades. Tenemos siendo Z Ancient Cutter. ¿Ancient Cutter? No sé lo que es la primera. A ver, aprieto. Bueno, no sé lo que está pasando, pero se están pegando por ahí arriba. A ver, suelto. Bueno, no se ha visto nada. La verdad que ha sido bastante cutre. Habrá que repetirlo. Ok, ahora sí, apretamos la Z. Fijaros, nos convertimos en un elefante totalmente oscuro y... ¡Pum! 4.000 de daño ha quitado. No sé si es que le ha dado a uno o a dos personas, la verdad. Lo desconozco, pero me parece brutal. Además, tenemos una sorpresita que, bueno, más que sorpresita, nerfeaco que le metieron a esta fruta. Lo veremos ahora adelante, pero... True Prehistoric Fund. A ver qué hace. Bueno, he fallado, la verdad. Además, tiene clics, pero ¿cuándo te transformas? Porque si no, si fuera de forma normal ya con clics, esta fruta estaría rotísima. A ver, apretamos otra vez. Esta es la que hace la Z. A ver, la X, que quiero probarla otra vez. Apretamos la X. Ahí está. Y lo engancha. Y fijaros, se ha bugueado, pero hemos quitado unos 1.200 de vida. Trituradora colosal. No sé por qué algunas habilidades la traducen y otras no. Viva Roblox. Apretamos. Trituradora colosal. Aprieto la C. Esto tiene pinta de que va a saltar, ¿no? A ver, 3, 2, 1. Vale, eso es lo que ha hecho el movimiento, pero como tal no hemos visto ni entiendo nada. Porque no me acuerdo de cómo eran las habilidades de esta fruta. Y luego la F, que la F sí que es cierto que si la tiras hacia allá, mira, mira, hacia allá. Mira, mira. Un mamut volador. Eso me gusta un montón. Pero ¿cómo hace esto de daño? Vamos a comprobarlo contra un NPC. A ver, tenemos un NPC. Le voy a saltar. Fijaros que se carga esto. Ahí está. Ahora hace mucho más daño. Ahí fijaros. Bueno, ha sido lamentable, la verdad. Lamentable. Habrá que probar otra vez. Ahí va. Mirar, mirar, mirar. Uy, la mirada. Ahí está. 3.400. Bueno, no está mal, la verdad. Pero lo bueno de esta fruta es que después mejora muchísimo más. Porque así es, tal cual lo habéis visto. Pero si apretamos la V, te conviertes en el señor mamut. Que mola un montón. Es bastante rápida si lo activas. Fijaros, tiene M1. Quiere decir que tiene clics. Y fijaros las animaciones. Pinchos finales. Está brutal. Esta fruta es ahora el triple de asquerosa. Fijaros, ahora cambia bastante. Ahora, o sea, si antes molaba y era buena, ahora es una locura. Y empezando con la Z otra vez. Z, fijaros. Placa, placa. Voy a hacer cambio también porque además podemos hacer clics. Que eso está bestial. Fijaros. 1.000, 1.000 y pico. 3.000 de daño. Ahora una X. Fijaros. Una C. Bueno, terrible. Me lo he cargado literalmente. Y la F. Fijaros en la F. La F puedo estar golpeándolo todo el rato. Y aunque me hagan daño, esto no va a parar. O sea, una F la estampida. Para la gente que no la haya probado. Ya sabe cómo funciona. O sea, fijaros cómo va. Literalmente me pueden estar golpeando como quieran. Que yo, mira, mira, no paro. No hay habilidad que me pare ahora mismo. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Pum! Clic, 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 clic. Una F. Y lo tenemos eliminado. O sea, esto es una brutalidad. Ya de fans, fijaros cómo salta. Fijaros cómo salta la mamut, tío. Le pondríamos por ser una fruta tan épica. Y además que es mítica en el juego. Un 9,32 y medio sobre 10. Porque la verdad, pocas cosas creo que hayan mejor. Veamos si King's Legacy destrona a Bloss Fruit. No voy a ser hater de este juego. En el inventario tengo la mamut. Aquí al parecer la fruta es rara. Porque es su rareza. Pero además, no sé, como que en Bloss Fruit le han dado un busteo extra. Y es mítica. Aquí rara. Y en los demás juegos creo que no van a subir mucho más de rarezas. Veamos. Porque vemos una fruta... Pues no sé, de mamut no tiene nada, la verdad. Tiene los colores verde por aquí de... Parecen hierbajos. Y por abajo marrón de... No sé, la verdad. Caca de mamut. Otra cosa no lo sé. Veamos. Me la voy a comer. Oh, me gusta. El icono es bestial, la verdad. Tenemos una, dos, tres y cuatro habilidades. La última siendo 2.500. Pero animal de granja. Si tengo en fruta 2.002. Tengo que mejorar un montón para conseguirlo. Pero veamos si es necesario. Vamos a probar lo que es la Z. Veamos. Apreto la Z. Y vamos a ver qué tal esta fruta. Apretamos Z. Vale. Nada raro y... No tiene nada que ver con una mamut. Me raya mucho. La segunda se llama rock. O sea, roca. Veamos. Apretado la X. Saca una roca y la lanza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dices que es cualquier otra fruta y me lo creo, la verdad. Me dices que es una fruta de Meme Sis y me lo creo. A ver, a ver, la C. Pero... Hay que conseguir, sea como sea, la V. Porque es la transformación. Y ahí veremos la verdadera diferencia. Porque de momento me está dejando bastante sabor, color, ñordo. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es eso? Pues si no lo sabes, lo buscas. Porque es lamentable. Bueno, a ver, esto va a ser más duro de lo que yo pensaba. Porque tengo que subir encima la fruta para poder enseñárosla. Claro, yo no sé hasta qué punto voy a tardar mucho. Voy a tardar muy poco. A ver, no parece muy difícil subir de nivel. Estamos al nivel 713. No sé hasta qué punto tengo que subir nivel para las estadísticas. Lo voy a ver. Tengo 33 niveles. Madre del amor bendito. 33 niveles. Ahí está. 2.035 y son 2.500. Oh my god. Tal cual está la fruta. Ahora mismo no llega ni al 3 de puntuación. O sea, me parece bastante mala. Pero creo que hay que confiar en la transformación. Ahí es donde vamos a ver si es buena o es mala. ¿Esto qué es? Este chico me está dando la fruta Toy Fruit. No sé lo que es, la verdad. ¿Qué fruta se supone que es? Es muy buena para farmear. Ok, lo agradezco muchísimo. La verdad, esto de aquí es bastante chulo. Fijaros. Fruta juguete, parece un lego. Es una mítica. La coleccionamos. La guardaré. Gracias, Geo Frank. Eliminando a estos 3 NPCs voy a conseguir todo lo que habíamos prometido. Perfecto. Lo tenemos. Porque ahora hago así. Y tenemos la transformación. Apretamos la V. 3, 2, 1. ¡Oh, la vertia! ¡Pero sí es precioso! Precioso no, la verdad es que es horrendo. Horrendo, pero oye, es un mamut, es verdad. Con la boca abierta, fijaros, dentro de la boca. Tiene los dientes limpios, eso está bien. Hace clics, eso mola, fijaros. Salta, se los carga súper rápido. La verdad que de uno o dos clics me cargo a todos. No tiene sonido. Vale, sí tiene, pero un sonido bastante pequeño. No podemos saltar ni hacer daseos, pero ahora sí que voy a probar todas las habilidades. Empezamos por la Z. A ver, ahora. Ahora mola más, la verdad. O sea, le da un... Antes era un 3, ahora mínimo es un 6. A ver. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque genera una roca del cielo. A ver, la C. Vale, la C es algo como un daseo hacia adelante con el sonido. No está del todo mal. A ver, la X. Bueno, a ver. ¿Qué decirte, chicos? ¿Qué decirte de la mamut? La mamut aquí, el diseño no me acaba de gustar. Me gusta muchísimo más el de Bloss Fruit. Así que le voy a poner raspado, raspado, un 4.95. Muy raspado, la verdad. ¿Qué le pasa, tío? ¿Por qué parece que está a punto de tener que ir al baño? Tío, va andando raro. Es turno de Bloss Fruit, pero malo. Vamos a ver si conseguimos la fruta mamut en este juego. Supongo que será bastante más parecida a la mamut de Bloss Fruit, ¿no? Mamut, mamut, mamut. Fijaros. ¡Oh, la, la, la! Fijaros el diseño, que es como un pitorro hacia arriba con dos cuernos. Al menos no se parece mucho al otro, pero no sé, parece que está a medias, la verdad. Veamos. Comamos la fruta. El icono es exactamente el mismo. La Z es... Eso que Gaby te ve por ahí al fondo. Un daseo rarísimo. Luego tenemos la X, ¿qué? Vale. ¿La C qué es? A ver, aprieto la C. Un grito de mamut. Y esa persona, ¿por qué es literalmente igual que yo? ¡Soy yo! Ángel, es yo. A ver, a ver, a ver. Tenemos doble V. ¿Cómo? ¿Tiene clics? Ah, los clics, fijaros. Los clics es lo que acabáis de ver. Como un temblor, como like literalmente. Luego tenemos la V. ¿Qué me trae por... ¡Hala! Fijaros en esta mamut. Es bastante más gracioso, tío. Pero lo que pasa es que está bugueado y además se ve mi cabeza por ahí abajo. Oh my God. ¿Qué le pasa a esta mamut? ¿Por qué es así esta mamut, tío? Bueno, bueno, bueno. Esto sí que mola, fijaros. ¡Hala, hala! Todo lo rápido que va la mamut. Parece que está tirando múltiples pedos increíbles. En fin. Nada más que decir de esta fruta. Me parece que no hay que ponerle nota ninguna. Además, va bugueadísimo, ¿no? Lo siguiente. Pasemos a probar bros frutas, pero baratas. No malas, baratas. Eh, ojo. Ojo, voy a coger pirata. No sé qué me espera aquí, la verdad. Tengo combate, pero yo lo que estoy buscando es las frutas. Necesito un montón de confres de estos para poder girar frutas. Así que vamos a probar a girar. Ahí está, tenemos mucho dinero. Vamos a ir a ver si puedo conseguir hacer giradas. Fruta aleatoria. Veamos, giro. Filiataciones, éxito. Me ha dado la fruta humo. Esta no es la que quiero, no la quiero. Ojo, cuidado. Supuestamente, o la argarroa tiene la fruta mamut. Y tenemos que probarla. Ahí está, la tenemos, la tenemos. Ahí está, la tenemos. Grande, grande, mi compa. Mi compañero, ¿dónde está? Eh, mi compañero, ahí está. O la argarroa me la ha dejado. Fijaros, vamos a probar la fruta mamut. Parece una cosa rarísima con un logo. Arriba me la como. Y ahora sí, el icono es diferente. Y ahora... Pero... ¿Por qué pasa esto? Fijaros. Pero, ¿qué es cierto? Literalmente me transformo en un mamut rarísimo que... Golpea, sí. ¿Pero qué me estás contando? Encima, me acabo de robar una dragón. Me la llevo. Me la comió. Me la comió, soy tonto. Me la acabo de comer. Tiene otra. Es el mejor persona del mundo. Ángel, suéltala. Grande. Ahora sí. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué el icono es diferente? ¿Por qué tiene otra forma? Había dos formas diferentes. Ahora soy un mamut, pero como si fuera un globo en lo estático. Fijaros la Z. Pero, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué vainas es esta? ¿Qué cosa más rara? Oh my god. Fijaros. Z. Ahí está. Es igual que la de Bloss Fruit. La vez la X, verdadero prehistoria. Vale, no he visto nada. La C es colosal. Ok, más de lo mismo. Y por último, la estampida. ¿Qué es a la V? ¿Va haciendo una estampida o qué va haciendo? Vale, prácticamente son dos frutas diferentes. O sea, la otra es la versión sin mamut, que te transformas tú en... No sé, te pones a cuatro patas. Y esta es la mamut transformada, sin comentarios. La verdad, creo que este es bastante mejor juego que el anterior. No me disgusta del todo. Así que voy a ponerle un 6 sobre 10. No está mal. Haze Piece. Sabemos que Haze Piece es un juego bastante realista. Y tenemos esta fruta de aquí, que fijaros, tiene incluso... Se ve una coleta. O sea, que es una mamut chica. ¿O no? Veamos. La saco a pasear. Fijaros, colmillos. Esto de aquí a la derecha, que es muy parecido a lo de Bloss Fruit. Y pues ahí está. Colorcitos. Vamos a ver. Me la voy a zampar. Adiós a la fuego y hola a la mamut. La tenemos. Icono extremadamente grande. Una, dos, tres y cuatro habilidades. Y ojo, que es una fruta muy común en este juego. Veamos. Hay mucha diferencia de rarezas en cada juego, tío. Y eso, no sé, me tiene raro. Veamos. Clicks normales y corrientes. Nada mamutense. Empezamos con la Z estocada. Apreto la Z. Y... ¿Apreto la Z? Apreto la Z y no hace nada. ¿X? ¿Por qué no va? Ah, porque tengo que activar sí o sí la transformación. Ok. Eso le baja bastante puntos. Pero bueno, entiendo que es una mamut. Apreto la E. Oh, my God. ¡Hola! El diseño. No, no, no me gusta, tío. Viendo lo que hemos visto por el momento, creo que hay mejores. Los sonidos. Escucha demasiado los sonidos. De pisadas de mamut. Pero en tal que paras, el audio se corta. Fijaros. Eso está un poco raro, la verdad. El diseño le voy a dar un... Cuatro y medio. Vayamos con la Z. Ahora sí es tocada. Apretamos. Fijaros. Ahora se queda así, boqui arriba. Se queda así. Haciendo el... Que acabo de ver. Pero por favor. Los efectos de sonido, ¿dónde están? Ah, vale, vale. Se escucha, pero van un poco raros, ¿no? Bueno, venga. Te lo voy a pasar. Además, tenemos los clics, como hemos dicho antes. Bueno, pero se queda parado, bugueado. No sé qué está pasando. Toma. Eso por ahí. Vamos a probar la X, que es nivel 60. Y es Trunk Slam. Algo de la trompa, ¿no? Aprieto la X. Fijaros. Cada vez se eleva más la trompa. Esto puede parecer algo común. Ya me entenderéis algunos. Y por último, la C. Está que el C. Apretamos C. Creo que el tener que utilizar, sí o sí, la transformación le quita puntos. Las habilidades, pues, no son nada del otro mundo. Teniendo en cuenta la fruta de Blox Fruit, que me parece una locura, esto tiene que ser, como mucho, un 5.25. Porque es una fruta común. Tengamos eso en cuenta también. Que en otros juegos era mejor rareza y todavía era peor. Así que el veredicto ha decidido que la mejor fruta sea la de Blox Fruit. Revienta el video, like, suscríbete. Deja en comentarios cuál es la próxima fruta que tenemos que probar. La traeremos. Chao. Chao.